Y durante el fin de año, la Policía Nacional, Senan y Senafrón intensifican sus acciones para capturar a personas requeridas por la justicia, entre ellos, ocho presuntos narcotraficantes. Cerca del 70% de las muertes violentas en el país están vinculadas a delitos de drogas, por lo cual esta conducta delictiva es el principal delito a combatir por parte de las autoridades panameñas. La Policía Nacional está tras la búsqueda de ocho presuntos narcotraficantes que han cometido este delito a nivel nacional e internacional. Entre los ocho requeridos por narcotráfico hay tres que se buscan desde el año 2021. Ellos son Elisandro Martínez González, oriundo de la provincia de Chiriquí. Guillermo Isaias Espinosa, chaperón, nacido en la provincia de Panamá y con aspecto del Medio Oriente. Y Joao Gabriel Calvo García, panameño nacionalizado de origen suramericano. Nosotros hemos hecho una divulgación de varias personas, las cuales tienen diversos delitos, han cometido diversos delitos y por ello en conjunto con el Ministerio Público hemos estado haciendo esa activación, esa participación ciudadana para que cada uno de ellos al ser visto y de esta forma nosotros poder acudir a esa información que nos hacen los ciudadanos. Ese es el objetivo que hemos divulgado a través de las redes sociales y los medios televisivos. Y en el año 2022 se emitió orden de captura en contra de otros cinco presuntos narcotraficantes. Estos son Carlos Manuel Tomás Calle, nacido en la provincia de Panamá. Marcos Jiménez García, nacido en la provincia de Veraguas. Neider Pandales Saavedra, de origen extranjero, residente en Panamá. Eberaldo Álvarez Rodríguez, nacido en la provincia de Panamá. Y Najaniel Archibol Taylor, nacido en la comarca Novebule. En verdad, cada uno de ellos ha cometido delitos de impacto, de homicidio, tráfico internacional de droga y otros delitos que en verdad promueven a la comunidad. Si usted tiene conocimiento del paradero de alguno de estos peligrosos criminales vinculados al narcotráfico, puede llamar de manera anónima a la Policía Nacional a la línea 104. La Policía Nacional garantiza la reserva de la identidad del informante que proporcione datos que sean útiles para poder capturar a algunos de estos ocho peligrosos narcotraficantes. Con cámara de Carlos Villera, Linda Brand, Next Noticias.